Pues bueno, ya terminamos aquí en esta huerta donde andamos ahorita Terminamos muy temprano porque nada más hicimos como unas 20 líneas que nos faltaban de hacer aquí Y pues ya terminamos, ahora vamos a ir a otro rancho Son como unos 25 minutos para llegar al otro rancho Así es que es temprano, ahorita son como las 8 y media En un ratito más estamos por allá Y seguimos nuestro camino, amigas y amigos Pues aquí vamos a salir por este camino, miren Vamos a agarrar un rato de carretera y un ratito de terracería No viene nada pues, vámonos amigas y amigos Miren pues hoy vamos a ir para otro rancho diferente No es tan lejos pero diferente Porque cuando venimos aquí agarramos este camino que ven derecho Para seguir otras huertas, otro rancho O agarramos para este lado, miren Aquí también hay más huertas de la misma compañía Pero ahora vamos a agarrar para este lado, miren Para acá no hemos ido Para acá no los he traído a pasear Así es que vámonos para acá, miren Este camino está muy bonito Es pura terracería De pavimento agarramos un poquito nada más Pero aquí es pura terracería nada más Aquí hay una compañía muy grande Miren esta que se ve de este lado Y por aquí seguimos, miren En este camino tan bonito Está largo pero está muy bonito Está muy, no está tan feo Hay unos que está muy cortado el camino Hay mucho bordo, mucho brinco Y aquí no, aquí está bien, miren Y como está la mañana nublada bien bonita Y está frío Está muy bonito Pero aquí vamos Y ahorita me recuerda como Este tiempo me recuerda como al mes de octubre Aunque no sea octubre Pero me acuerdo que cuando vivíamos en el rancho Así se ponían, amanecían las mañanas bien bonitas Como en octubre o noviembre Que en aquellos tiempos cuando Que era el tiempo en que hacían gorditas de horno No sé con ustedes Pero allá con nosotros se acostumbraban Que en esos tiempos como ya en noviembre El día de todos los santos De los angelitos El día de los difuntos Hacían gorditas de horno Y ya El horno que tenían Era un horno grandote Un horno grande Que parecía una casa Nosotras estábamos chiquillas Y pues nos metíamos adentro Ahí cabíamos a jugar En las que era una casita Y estaba el horno grandote Y pues cabíamos adentro Pero ya cuando iban a hornear Tenían el maíz Pues el maíz nuevo Como sembraban bastante maíz Pues estaba el maíz nuevo Ponían sus cubetas de nixtamal Y la masa la molían en los molinitos O molinitos de a mano Así es que la masa quedaba quebradita Así una masa pero bien rica Y ya mi mamá amasaba su masa Ya como ellos ordeñaban Pues tenían ahí el queso El requesón La leche Lo que hacía falta La leche agria Para amasar la masa Ay pero aquellas gorditas quedaban Esponjosas Esponjosas Bien ricas Y ya mi papá Desde un día antes Iba a traer la leña Traía bastante leña Para calentar el horno Desde un día en la tarde Le empezaba y le ponía la leña Y Iba y le metía Trozos grandes de leña No así chiquitos Sino que trozos grandes de leña Y ya el horno Calentándose Y toda la noche Así estaba el horno Y hasta en la mañana Ya el horno estaba Pero bien caliente Entonces ya iban Y ya le sacaban toda la leña Lo limpiaban Toda la brasa Todo lo que tenía El horno quedaba limpiecito Y el piso adentro Era pura piedra Pura piedra lisa Así es que el horno Estaba pero súper caliente Ya lo que decía mi papá Era que le sacaba Toda la brasa Todo lo que tenía Y el horno lo barría Lo dejaba bien limpiecito Pero lo dejaba reposar un rato Porque Si le ponían las gorditas Luego luego Pues las iba a chamuscar Estaba bien caliente Y no Ahí cocinaba Bastantes gorditas Tenían unos Canastos grandotes Y como eran cubetas De masa Las que tenían Pues hacían muchas gorditas Y ahí iban guardando Las gorditas de horno En estos canastos grandes Y las hacían En En hoja de roble Mi papá siempre Le conseguía a mi mamá Las hojas de roble Porque ellos nunca hacían Las gorditas Que en moldes O que en aluminos O que en eso Siempre en la hoja de roble Pero las gorditas Sabían Ah ya habían de ver Qué ricas gorditas Y ya después de que Terminaban de hornear Que hacían todas las gorditas Pues una gordita Las gorditas de dulce Las hallábamos Con un vaso de leche Pero qué ricas Hacían unas gorditas blancas Con un relleno De como de queso Con Una salsita Que hacían con queso Con coque O mantequilla No me acuerdo Cómo mi mamá Hacía esa salsita Era un relleno Y aparte le ponía Piloncillo Quedaba como saladito Y dulce Y entonces esas gorditas Eran blancas Y esas gorditas Estaban pero bien ricas Con el café No hombre Comíamos pero Bien rico Y ya después de que Terminaban de hornear Pues al horno Todavía le quedaba calor Entonces mi papá Lo que hacía Era que iba a la milpa Tenía mucha calabaza Ahí Se traía unas calabazas De esas de castilla Y las cortaba Por la mitad Y las metía a hornear Al horno Y ya más tarde En la tarde Las iban a sacar Y las calabazas Estaban Pero dulces Agarraban un sabor No se les ponía azúcar Ni nada Simplemente se metían A hornear Ay qué ricas estaban No Y este Tantos recuerdos Tan bonitos Que Que tengo de allá Del rancho Y pues ahí Poco a poco Se los voy a ir contando Uno que otro Y pues bueno Miren ahorita Vamos a seguir aquí En el camino Porque todavía nos falta Para llegar Miren aquí Para adentro Se devisan Otras huertas Pero son otras Compañías Ahí se ven Miren para adentro Ahí están Aquí vamos Atravesando Mucha Pasando por muchas huertas Nada más que ya son Otras compañías Por aquí adelantito Hay otra huerta Que también es de la compañía Donde yo trabajo Pero No voy a esa huerta Ahorita Voy más adelante Todavía Miren por aquí Hay otras huertas También Miren ahí vamos Pasando Otras compañías Pero hay más huertas Miren Miren como ahorita La mañana Está bien fría Súper fría Esto que ven aquí Pareciera neblina Está por toda la orilla Del canal Pero es el vapor Del agua Que se levanta Porque ahorita El agua está bien calientita Y todo esto Que ven así Puro Puro vapor Con toda la orilla Miren allá Como se ve también A lo lejos Ahorita vamos a llegar ahí Hasta pareciera humo Se ve bonito Pero si está bien Bien frío Yo pensé que el zacate Iba a estar Congelado Porque a veces Ya empieza a caer En hielito Y está como Como cuajado En el zacate Pero ahorita no Ahorita nada más Es el vapor Que se levanta De los canales Para arriba Del agua Y nada más En los canales Porque afuera Está bien limpio Miren lo que es afuera No hay nada De niebla Es únicamente El vapor Del agua Y ahorita Si tocamos el agua Está pero bien calientita Vamos a llegar Al canal grande A ver como se ve allá El vapor subiendo Miren yo Llegando aquí a otra Ay pues ya no sé Si decirles Que es el vapor Del agua O de la neblina Que si se bajó Aquí está bien Cerrado Pero es lo mismo Por el agua Donde está el agua Si Y viene un carro De ya para acá No lo veo Tengo que llevar mis luces Para que me vean Y aquí voy Y acá el sol Está miren bien Fuerte Va a estar el sol Bien bonito hoy Y cuando está el día El día neblinoso Así como ahorita El día se va a poner Un poquito Ya me trabé Me trabé Ay es que está Haciendo frío Miren aquí se aprecia Más el El vapor Que sale de los canales Es más poquito Pero allá atrás No se veía nada Parecía neblina De repente pensé Que era neblina Pero los canales Estaban cerrados De neblina Pues aquí Y es que amaneció Bien fría La mañana Y el agua Está bien calientita Aquí hay mucho encino Miren Este es puro encino Todo este que se ve Aquí en el camino Puro encino Miren Miren Pues ya llegamos Es aquí a donde Veníamos a esta huerta Aquí están muy bonitos Los árboles también Pero vamos a abrir La puerta Porque está cerrado Y para acá Miren qué bonito Se ve Acá hay mucho De este lado Hay mucho ganado Miren a ver Si se alcanza a ver Para qué lado Miren allá para enfrente Voy a subir un poquito acá Para ver si alcanza a ver Miren allá se ve Muy bonito Todo aquello Hay mucho ganado también Bueno pues vamos a abrir La puerta para entrar Bueno pues vamos a entrar Miren ya llegamos Alcada a ver